Fran, Luisito, María, Leche, Tita, Zulma, Ari, Iber, Anilda y Jane, y también para Vidalia y Daniel, todos están por ahí en esa querida ahí. Y la gente de Ponce, Javier, y todas las gente que están por ahí, la truja de Ponce. ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Cuba! ¡Buenas noches, Colombia! ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches a todo el mundo! ¡Venezuela, buenas noches también! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Para los que están mal informados, no me voy a morir. Fue un episodio de salud un poquito lamentable, pero... Sigo para adelante. Contra Viento y Marea, ¿ok? bendiciones a todo el público que siempre nos apoya y aquí le vamos a tocar algo del clásico de la semana pulseña me lo pidieron por ahí y con mucho gusto el número se llama este número también para crucito y esposa está por ahí, saludito para ellos bueno va a ser este tema como dijo Papoluca de los clásicos de la sonora pulseña y dice así ¡Acaura, pura, pura, pura! ¡Acaura, pura, pura! ¡Acaura, pura, 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 pura! No me quiso no, por el corazón, me trajo en la puerta, con la tierra, me la lloro, me la lloro, me la lloro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!